RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a darle la bienvenida hasta ahora y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Edwin Pajares Vigo, el exdirector de la Autoridad Administrativa del Agua del Marañón de la Autoridad Nacional del Agua ANA. Qué gusto saludarlo, ingeniero Edwin Pajares, muy amable, ¿cómo está? Oh, para mí es el gusto, señor José Hernández, que un placer nuevamente saludarlo. La preocupación saludable suyo, a todos sus televidentes, radioescuchas, en fin, a todos los que están en sintonía en este momento. Muy amable, como siempre. La preocupación le indicaba que es referido a cómo se está presentando el cambio climático, ¿no? Un eventual niño global, ¿no? En el caso puntual de Cajamarca sabemos que hasta el momento la Autoridad Nacional del Agua está procesando información relacionada a conocer los puntos críticos y vulnerables ante un eventual niño global, ¿no? ¿Cómo marcha esto, por favor, ingeniero? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, como se ha mencionado en anteriores oportunidades, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, específicamente para la cuenca del Marañón, hemos identificado 267 puntos vulnerables. Se ha levantado ya la información correspondiente, hemos contratado para ello varios profesionales especialistas en el tema y ya tenemos en este momento todas las fichas técnicas que se ha enviado a la sede central. Y de todas esas 267 para, digamos, hemos escogido o se ha escogido alrededor de 42 fichas técnicas que son altamente vulnerables y que en los próximos días se debe empezar con la limpieza, principalmente de los cauces o de las fuentes donde hay conmatación, ¿no? Entonces, el resto, la sede central, a través de la unidad que se tiene, la unidad ejecutora 2 de la Autoridad Nacional del Agua, se va a realizar la identificación para saber cuándo y en qué momento se iniciaría con el trabajo, ¿no? Pero ya para la zona nuestra, digamos, que se ha identificado estos 42 en los próximos días, ya se debe estar empezando con la limpieza, ¿no? ¿Hay algunos puntos más críticos, ingeniero Pajares, en Cajamarca? ¿Qué zonas se han podido identificar en este primer estudio? En Cajamarca tenemos dos en la zona de Iangas, en uno de los ríos que está justamente en Iangas, ¿no? Dos puntos críticos que son altamente vulnerables. Y después tenemos en Guamachuco, pero ya no pertenece a Cajamarca, pero sí a la Cuenca del Marañón, está en la zona de la libertad, ¿no? Como todos sabemos, la Cuenca del Marañón cruza ocho regiones del país y, este, pues, atendemos desde Huánuco hasta el río Santiago, ¿no? En Bagua, pero Cajamarca, 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 tenemos en la zona de la provincia de Celendín, ¿no? Y ahí, este, se va a iniciar con dos puntos críticos que son vulnerables, ¿no? En la provincia de Cajamarca también tenemos entendido que hay puntos vulnerables, y ojalá que usted nos pueda ya dar mayor información, en la zona de Jesús. Sí, en la zona de Jesús, pero no han sido considerados en este primer paquete, ¿no? Porque, este, digamos que para este primer paso, primer tramo, se han considerado los altamente críticos y no ha salido, este, Jesús. Sin embargo, sí, hay un punto crítico en Jesús que, este, como digo, en los próximos días, la unidad ejecutora 2 de la sede central va a hacer una visita técnica para ver, este, el grado de, digamos, de problema que se tiene ahí y, este, comenzar a ejecutar también, ¿no? ¿Y cómo está la zona del río Crisnejas? ¿Cuál es la identificación que han hecho hasta el momento? En Crisnejas, este, Crisnejas, este, Crisnejas, como todos sabemos, es un río que es, digamos, muy, muy grande, ¿no? Este, hay zonas antes de que se una el Cajamarquino con el Huamachuquino, pues, el río, digamos, este, cubre mucha área, ¿no? Y, inclusive, pues, este, en época de mucha lluvia, hay inundaciones, hay cortes en las riberas, pero en este momento, digamos, este, no, no hemos identificado zonas donde se tenga que hacer, este, la limpieza, porque como es, eh, un río muy grande, ¿no? Necesitaríamos mucho trabajo por hacer, este, y, este, estamos identificando más los puntos más vulnerables, ¿no? ¿Cómo se trabaja luego de identificar estos riesgos con los gobiernos locales en estos momentos en género pajar? Eso es muy importante, ¿no? Eh, bien, las fichas técnicas, este, es de conocimiento con las municipales, de la municipalidad, ¿no? Inclusive lo hacemos conjuntamente con ellos, ¿no? Porque ellos son los que tienen, digamos, la gestión del territorio, ¿no? Y por eso es que los invitamos para hacer la identificación de los puntos críticos, y luego ya con los profesionales que han sido contratados se van a hacer las fichas técnicas, pero en realidad, eh, yo diría, en todos los puntos se ha trabajado conjuntamente con las juntas de usuarios y con las municipalidades. Bueno, la preocupación, naturalmente, de la población es cuando se inician los trabajos. ¿Para cuándo más o menos se tienen previsto ya el inicio de trabajos de las zonas que han sido identificadas como puntos críticos? Estos cuarenta y dos puntos críticos que se han identificado altamente vulnerables, este, ya en los próximos días, yo calculo que a partir de lunes o martes, ¿no? Y ya están, este, nuevamente haciendo una segunda verificación, ¿no? Vamos a empezar por Guamachuco, las Yangas, Pomabamba, que han sido identificados los puntos más críticos. El resto, sé que la sede central está haciendo una planificación para que en los próximos quince días, este, sea, también se realice esta verificación ya en campo y se pueda iniciar los trabajos, ¿no? Ahora, con esta elaboración de fichas técnicas de identificación de situación de riesgo, ¿también se hacen recomendaciones para que la población, para que las autoridades sigan a pie de la letra estas recomendaciones en esta situación de riesgo? Pero, por supuesto, ¿no? Todos estos trabajos que se hacen con los comités delegantes, con las comisiones y con las juntas, ¿no? Y también, obviamente, con la participación de las municipalidades. De tal manera que, tanto las comisiones, las juntas de usuarios y las municipalidades, en conjunto con nosotros, ¿no? Se realice, pues, un trabajo que sea un poco más sostenible, ¿no? Porque no podemos estar también todos los años haciendo este tipo de limpiezas. Se tienen que hacer trabajos comunales y también, en algunos casos, se tienen que realizar otro tipo ya de expedientes para hacer los muros de contención, en fin, dependiendo del caso, ¿no? Pero sí se hacen las recomendaciones y se trabaja conjuntamente con las juntas de usuarios, principalmente. Finalmente, Ingeniero Pajares, que usted tiene una agenda bastante nutrida y le agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene con RCR. Disculpa, tengo una reunión. Siempre en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura en Cajamarca, ¿no? ¿Se tiene ya una estimación de la afectación de áreas de cultivo producto de la sequía, el estillaje que se está presentando en Cajamarca? ¿Más o menos se tiene un aproximado? Ese dato lo debemos tener para la siguiente semana, porque justamente la última reunión que tuvimos en la Dirección Regional de Agricultura, se tocó el tema para ver cuán afectada está el tema de la economía en la parte agrícola y se ha quedado que el lunes próximo debemos tener información que nos permita difundir a la población cómo está la afectación respecto a la sequía en la región de Cajamarca. Muy bien, entonces el lunes vamos a intentar nuevamente establecer una comunicación con la gentileza que usted siempre tiene para que nos brinde esos detalles. El martes, el martes, ayer tendremos la reunión. El martes. O a partir de las 11 o 12 del día. De acuerdo, yo le agradezco al ingeniero Ewin Pajares, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. A usted, a usted. Gracias. Hablamos desde Cajamarca con el ingeniero Ewin Pajares Vigo, director de la Autoridad Administrativa del Agua de Marañón, de la Autoridad Nacional del Agua ANA. RCR, la red que comunica y une al Perú.